¡Ey! ¡Qué! ¡Más chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Last of Us 2 Y estamos aquí con Eli, con Dina, como siempre Después el bug, de aquí abajo Bueno, comentaba la partida otra vez cargando Pues se me ha empezado aquí arriba, pero bueno, bajamos Y sí, hay esporas delante Muy bien Bueno, de vez no tiene nada, pero... Están los logos buscando, no sé, sí, buscad, buscad Buscad, buscad, madre mía, la cantidad de logos que salieron Fue increíble Completamente increíble Pero bueno, nosotros vamos a poder ir por aquí A ver, tengo que tumbarme, sí Vamos a poder ir por aquí de momento, con tranquilidad Bueno, con la tranquilidad de que no hay logos Aunque sí puede ser que haya infectados De hecho, es bastante probable que haya infectados por aquí Vamos a echar un ojo, sí, un vistazo rápido Sí, 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 si yo parar no quiero Es por el otro lado, ¿verdad? Sí Uy, estamos llenos de... Estamos llenos de todo Voy a estar aquí... Vamos a hacer un silenciador Vale Y de hecho, voy a enviar el revólver Vale Vamos por ahí Está la bien a tope, eh Lo siento mucho No es mi intención, pero es lo que hay Ojalá haya un cabrino Creí que nos temía Lo sé Madre mía, qué claustrofóbico esto, ¿no? Hombre, un chas que ha dado ¿Qué tal, amigo? ¿Te acercas? Vale Ah, se han metido aquí Sí, se han metido aquí Vale, a ver A ver Porque son unos pantalobos, eh Vale, ¿son solo estos dos? No Hay más por allí Vale No sé cómo ha salido esto, eh No sé cómo ha salido esto Porque van a venir los chasqueadores a tope, ¿no? Eh, eh, eh Quiero cambiar Mátame, mátame Quería cambiar a la escopeta Eh, no, que me matase Me matase mejor Vale, a ver Eh ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Eh Claro, porque si yo vengo por el chasqueador ¿Qué pasa? Vale ¿Me ha parecido haber algo ahí atrás? Sí, algo hay No sé qué No sé qué O quién Pero algo Hay Vale Los lobos están avanzando Vale Vale, y eso es otro chasqueador, ¿no? Es que no se ve una mierda con las esporas, tío Sí, me parece un chasqueador Voy a cargármelo Igual se podría hacer aquí Alguna estrategia Para que los chasqueadores Matasen a los lobos Pero... No, no lo termino de ver, claro Hay más chasqueadores por ahí O solo quedan los lobos Vale, a priori solo quedan los lobos, eh Son tres Cuatro Vamos a tirar los ladrillos por allí Vale, vale, vale ¿Quedaban chasqueadores? Sí, 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 sí Quedaban chasqueadores Vale, es que aquí no me puedo meter en ningún sitio A no ser que vuelva ahí atrás Vale, voy a quedarme quieto Mira, ¿por qué disparas? Mira, ¿por qué disparas? Bueno, evidentemente disparas Si lo tenemos aquí de frente Pues no sé quién ha estado disparando antes Hay un chasqueador ahí Diría que se ha perdido, ¿no? Diría que este no se ha perdido de vista ¿Y queda otro? No sé si es un infectado Un chasqueador Si es un lobos Vamos a esperar Está gritando Tranquilidad Vamos muy despacio Muy despacio Por detrás ¿Queda algo? Venga, para tu casa Porque no sé si queda otro, ¿eh? Diría que queda otro, ¿eh? ¿Queda otro enemigo? No sé qué tipo de enemigo No sé ni qué tipo de enemigo Ni dónde Vale, es un lobos Podemos fabricar un silenciador Vale En principio Sí, en principio lo hemos hecho Vale, pues déjame Dejame A ver qué podemos coger por ahí Por aquí me he metido antes Pero no he llegado a coger nada Pero no sé si había algo No ¿Y por aquí por la parte derecha qué? Por aquí por la parte derecha Se escuchan gritos, ¿eh? Se escuchan gritos Se escuchan gritos Como muy de lejos Pero se escuchan Bueno, por ahí no se puede subir Vamos a ir aquí en el vagón este A ver si hay algo Y si no, pues no podríamos ir en principio No, no, no Mira aquí hay alcohol Estamos llenos de alcohol No sé si estamos llenos de alcohol No puedo hacer nada Porque además Llevamos al máximo los monotops Y los botiquines Bueno, podría utilizar un botiquín Eso sí Y aquí había Ah, es que aquí hay un botiquín tal cual Perfecto Pues nos llevamos un botiquín Vale Vamos a ir con la escopeta en mano Por si acaso Y a ver porque aquí no se ve una mierda Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que pueda haber aquí detrás Vale, vale, vale Mira, los chackeadores esos que estaban sonando Ahí están ¿Estás bien? Sí Gracias Cielo Estoy apagada Salgamos de aquí Sí, salgamos de aquí Vale ¿Cómo vamos de cápsulas para subir alguna habilidad? 42 No falta 50 Por tanto faltan 8 Ah, me he cogido 6 aquí Casi Faltan 2 más, tío Pues hombre Sí, eso parece Eso ha sido una explosión Hay lobos siendo atacados por infectados Seguramente por esa zona Voy a venir aquí a ver si hay algo No parece Tampoco parece que podamos subir al vagón Así que vamos por ahí ¿Eso es un cadáver? Sí Sí, sí, sí Eso es un cadáver Un lobo No, los hinchados son la evolución de los chackeadores, digamos Que se maten entre ellos Aquí hay una palanca Y por aquí está esto Vale, pero espérate Antes de esta puerta de aquí Claro, antes de esta puerta de aquí Esto es una mesa de trabajo Aquí hay piezas Pero sin más No creo que pueda mejorar nada Ya van poniendo Las mesas las van poniendo ya más seguidas Pero Vamos a ver si ahora mismo no tengo nada para mejorar Bien Hay que tirar la cuerda Hay que pasarla por ahí encima Bueno Servirá Eso pensaba yo También podemos subir así Vale, y ahora esto era R1 Vale Gracias por recordarlo Porque claro, esto no se hace Muy habitualmente Está bien que se haga Un recordatorio de cómo balancearse Voy a ir subiendo No voy a esperar a la Dina No creo que va a faltar Bien Y ahora qué Que se supone que tenemos que hacer Bueno Pensaba que iba a ser por ahí No, por aquí no es Hay que hacer algo con las escaleras No sé qué Otro botiquín por ahí, tío Nos están dando muchos botiquines Mucha munición Mucho todo No se llega A ver un momento No, no me voy a entrar al menú de habilidades Estando tumbado Vale, no pasa nada Otro tambaleante Hay que irse Otro tambaleante ¿Qué es un tambaleante? Ojo Si, eso mismo digo yo Joder Por donde es ¿Dina? ¿Alguna idea? Ah, por ahí Parece que es un nuevo tipo de zombi Ah Un nuevo tipo de infectados Los infectados no pueden ver tu linterna ¿Qué se supone que hacemos con eso? Viene otro por ahí No sé si eso sirve de algo Eh Vale ¿Cómo se mata esto? No sé cómo se mata esto Uff ¿Cómo? ¿Cómo se mata esto? Para descubrirte A ver, consejos Consejos Los tambaleantes Los tambaleantes atacan con nubes tóxicas Que infligen daño prolongado Los tambaleantes tienen una coraza gruesa Usa las armas más potentes que tengas Para derrotarlos Suelta nubes de gas corrosivo Que infligen daño prolongado No pueden matar siglosamente a los tambaleantes Es peligroso enfrentar a su cuerpo a cuerpo Porque mintiendo una nube ácida Cuando su presa está cerca Puede golpear Pero el eje está enseguida Suelta una última nube nociva Al morir Vale Debería tirarle un monotón Quizás Entonces Yo quería tirar Las bombas de humo A ver si hacía algo Yo veo que no Va a tirar entonces un monotón Vale Ese ahí ha muerto ¿No? Vale Que vienen caminantes normales He fallado He fallado Vale Ahí se ha helado Vale Vale Parece que lo hemos hecho ¿No? Fabrica Fabrica un monotón Y otro más Y otro más Sí Apunta Apunta en el diario Sí Así lo hacemos Vale Vale Veamos Bueno La parte izquierda ya la habíamos leído Si no me equivoco Tambaleantes ¿Cómo puede haber nuevos infectados? Pues Los hay A ver Era bastante evidente Que iba a aparecer algún tipo Nuevo infectado Hemos visto los tambaleantes Y no descartemos que haya más No descartemos que haya algún tipo más De momento Pues hemos conocido a estos A estos nuevos Me gustaría ir poco a poco Echándonos A ver si Encontramos Alguna cosita por aquí Un ladrillo No No quiero un ladrillo Había botiquines antes Tío Quizá podríamos ir a por alguno Bueno Tampoco hemos perdido tanta vida ¿No? Se sabe Habíamos perdido más Vale Munición Tío Toda esa bolsa Que me había dado Para coger Una bala Espero Al encontrar Algo Más A ver Que no Aquí hay alcohol Recipiente Vale Parece que No Parece que ese es el camino principal Pues entonces Déjame echarlo en el juego A las salas anteriores Mira Aquí hay munición Alcohol Las balas Veis que Bueno De momento Bastante bien Estoy intentando Guardar todo lo que puedo Vale Seguir todos los nuevos protocolos De la FEDRA Supervisor Lo tendrá actualizado ¿No? Delay test Lo tendrá Sí, lo tendrá actualizado Creo A los manuales Bueno, o sea Los manuales diarios Con información segura No sé Tampoco Voy a hacer aquí Una traducción del literal Pero más o menos Creo que era eso ¿No? Así que bueno Que sigamos los protocolos nuevos De la FEDRA Básicamente Es lo que están diciendo ahí Hay que subir esto Veamos a dónde conduce Sí Bien interesante verlo Tómate tu tiempo Casi Está Vale Vale ¿Esto qué? Cerrado Parece despejado Sí Hasta donde veo Bien Vamos Un poco Vale Aquí hay una puerta Podemos seguir Así que en tímido Esta puerta Será para coger Suministros O no O igual Para coger Suministros Es esto de ahí O igual Nada es para coger Suministros Porque no hay Suministros También puede ser ¿No? Porque aquí hay una puerta Pero No es el que no A ver Tiene que haber otra manera A él y sí Venga a verla ¿Qué pasa? ¿Qué me llama? No sé si me está llamando Porque se puede bajar por ahí Si es porque se puede bajar por ahí Te vas a esperar a que venga aquí A ver qué hay aquí Sí, sí Parece que me estaba llamando Porque es por ahí Pensaba que el camino Continuaría por aquí Pero No tengo pinta Eh, Dewey Eh, te has olvidado De la combinación otra vez Pillame un refresco Y te lo digo V Pillate un refresco Y te lo digo Ah Que no la nota Vale, le damos La combinación es 1, 5, 2 Vale, basta de pistas Si no puedes resolverlo No estoy con la lombra adecuada Disfruta 1, 5, 2 Y hay dos números más 1, 5, 2 Employers Code No Soy el código de los empleados 1, 5, 2 Eh Ah, pensaba que igual la máquina Tendría números Y A lo mejor estaba justo en La lata En En ese hueco Y una botella ahí Hay una puerta aquí ¿Dónde lleva esta puerta? No sé Pero esto conecta Con otra puerta Por ahí Debe haber una caja fuerte En algún sitio Filla A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí detrás Algo No hay esto Ajá No sé qué puerta Acabo de abrir Pero Yo que me alegro Doctor Daniela Star Doctora Entiendo Doctora Daniela Star Vale Hay explosivos ahí De momento no me interesa Por aquí no parece que hay nada más ¿No? ¿Y por aquí se puede salir? ¿A dónde? Vale Se puede salir aquí A donde estábamos Por aquí tiene que haber alguna cosita más ¿No? No hay ninguna nota Tío Ni nada ¿Esta puerta dónde va? No, el pasillo este ¿No? Eh ¿Por aquí? Sí, sí Tranquila Estoy investigando Aquí había otra puerta Y aquí es donde está la caja fuerte Entiendo Ah, no está la caja fuerte Vale 1, 5, 2 ¿Cómo puede seguir esto? No tengo ni idea ¿Cómo puede seguir esto? 1, 5, 2 4, 3 Diréis por qué Yo diré por qué no Mira La lógica es que Son 5 cifras Las impares Van sumando de 1 a 1 De 1 en 1 Y las pares restan 1 1 más 1 son 2 Que era el número central Más 1 son 3 Que era el número final Es la lógica que he sacado así No sé Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Y parece que esa era la combinación Vale Tampoco había muchas combinaciones posibles Era esa o al revés Pero vamos Yo he pensado con lógica Que sería esa Y ha sido esa Vale Hemos pillado por ahí cápsulas Así que habrá que Que gastarlas Habrá que gastarlas ¿Qué era lo siguiente que íbamos a mejorar en el sigilo? Eh Movimiento en suelo más rápido Vale Bueno, sí Sobre todo lo que me interesa Es las bajas sigilos son más rápidas Eso es lo que me interesa ahora mismo Sobre todo Pero bueno Es que para llegar a eso Hay que hacer lo mejor que acabo de hacer Estamos llenos de recipientes A ver Vamos a hacer un coste en moto Esto No tenemos un arma cuerpo a cuerpo Una pena Eh Mira Lo que sí tenemos es munición Recarga Recarga No Ya no hay nada más que recargar Vale ¿Podemos continuar? Podemos continuar Podemos continuar y Dina antes me ha dicho prácticamente por donde aquí Es por ahí Vale Mucha botella había por aquí Sí Esto es un don maleante Sí Lo es Sí, no se los puede matar a esa gente De forma sigilosa Me debería bajar Me debería bajar Vale Vale, vale, vale 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 Esto es Complicado ¿Cómo Cómo mato yo a esta gente? Sí, sí, sí Los explosivos Que sí, que sí Que me entero de que los explosivos son la hostia Debería intentar ganar una posición elevada No puedo ganar una posición elevada, tío Los tambaleantes me pueden ver Porque es que si me puedo quitar a los infectados normales en medio Sin que los tambaleantes me vean Creo que sería una muy buena opción Vale ¿Tambaleantes me podéis ver? Que sería una información muy útil para mí, eh A ver si me podéis ver o no Eso que viene para ellos es un tambaleante, ¿no? Vale, por aquí hay otro Vale, ¿tú me puedes ver? No, no me ve, ¿no? Es que claro, si me quito a los tambaleantes Si me quito a los infectados normales Los tambaleantes a distancia los puedo ir a los medios Sin mucho problema Mira, si aquí estamos en una zona elevada Quizás aquí es una buena zona, ¿no? Para intentar hacer algo Vamos a tirar esa botella ahí A ver qué pasa No puede ver tu linterna Bueno, nada, vamos a poner la linterna Vale, creo que los voy a tener que matar, eh Vale, el problema es que no tengo a la misma moneda para juntarlos Estoy puestándolo por aquí cerca A ver, desde aquí no se lo he puntado automático Para todas formas un bolotón ahí Le voy a dar seguro Vale, vienen aquí ¿Cuánto me han visto? Pues no sé cuánto me han visto, la verdad Vale Vamos a correr un poco Vamos a correr un poco Y vamos a ver qué apañamos Vale, es verdad Lo he matado Vale ¿Queda alguno? No, verdad No, nos hemos quitado más o menos bien Me he hecho daño No sé con qué me han quitado tanta vida Pero vale, yo creo que no se ha quedado tan mal, eh Creo que ni tan mal Vamos a gastar esto Simplemente voy a dejar ahí huecos libres Le cargamos la escopeta Y parece que el camino es este de aquí Sinceramente no creo que haya suministros por el otro lado Así que paso el perdido de tiempo E ir para allá Y para que haya dos tonterías Pasando Pilla el alcohol El alcohol va a venir bien Amunición de revólver No más hace falta No me he gastado mucho amunición Pues parece que está en la salida Sí Parece que esa es la salida Vamos a ver qué hay antes por aquí Porque aquí he visto yo algo Trapos Esto me lo llevo Eso podría ser una nota Pero no es Por aquí entiendo que está a puerta Casi que no Vale, pues Podríamos irnos Podríamos irnos Vámonos Por aquí Salgamos Estoy petando en manos Por si acaso Aunque se sabe Ojo Ahí va Dina, puedes ayudar Mira Se ve luz ahí Estamos cerca de una salida parece Parece No quiero asegurar Absolutamente nada Vamos a ir al agua Sí Sí Aquí he oído Puse un accidente de tren Sí Yo también he visto luz Subamos Dina Eh Una nota Jules Esperate, esperate Me ha parecido ver que había algo por detrás Sí Tira Hola Jules Hago muerto la experiencia de que vengas Increíble la cantidad de infectados que hay aquí Estoy empezando a admirar a Zachari Aprovecho cuerpo a cuerpo con firmeza Y puedo oír cualquier cosa que repte en la oscuridad Te juro que es como un murciélago Además rezo toda la noche por su padre enfermo Y según a mis oraciones por la gente a la que quiero Y echo de menos Sobre todo a ti La frase que Zachari no deja de repetir Que ella te guíe Eso que se me viene a la mente cada vez que me pregunto ¿Qué será de ti? Puede que haya algo O alguien superior Que nos vigile Empiezo a sonar como un fanático religioso, ¿no? Así que que ella te guíe Jules Que tengamos un rápido y seguro viaje Me quiere Pues hombre, muy seguro no ha sido el viaje Porque he tenido un accidente de tren Muy seguro Lamentablemente No parece que haya sido Vamos, igual ha venido por aquí después de eso Después de la accidente Quien sabe Vale, toca Sí, toca seguir por aquí No hay nada por aquí Nos acercamos de la luz Sí He visto que hay que subir hoy arriba Sí, no parece que haya nada por aquí Subamos Dale Con ganas Venga Sí, más fácil así Está como cansada, ¿no? Está como cansada, Dina Sí, entiendo que tiene que estar cansada, ¿eh? Pero no sé Eli parece estar bastante bien ¡Hostia! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Hombre! Eli, tu máscara No, no, no! ¡No te la advertes! Nelie ¡Ten, sen! ¡Cáerte! ¡No! ¡Telie, no! ¡Quieta! ¡No me infectaré! ¡Soy inmune! ¡No estoy torciendo, ¿ves? Joder Dina Dina Mierda ¿Puedes correr? Sí Sí Vamos, joder ¡Ya! Venga Corre, corre, corre Tira, tira, tira Ojo Eres inmune pero no inmortal Hombre Sube, sube, sube Vamos O sea Vale, vale, vale Aquí estábamos en medio Ojo Ojo Tira, tira, tira Tira Corre, 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 salimos, salimos aquí Oye ¿Y si descansamos en ese teatro? Eso suena de puta madre ¿Si? Aunque lo digas Bueno, ¿quién te dice que el teatro está vacío? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eli Te he visto respirar esporas Ya te lo dije Soy inmune Vale ¿Eres inmune? Venga ya Me mordieron Ya hace mucho ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada ¿Entonces la abrasión? María y Tommy Y Joel solo lo saben ellos Bueno ¿Y ahora tú? No puedo Infectarte si eso te preocupa Aunque tampoco puedo hacerte inmune Venga ya di algo Eli Creo que estoy embarazada ¿Qué? Tranquila, no es tuyo ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada Necesito descansar un momento Tiene que ser de coña ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso, hará unas semanas ¿Unas semanas? ¿Pero cómo? Pudimos haber vuelto No sabía que... No estaba segura, ¿vale? No quería ser un last... Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Voy a... Comprobar que esté todo despejado Tú descansa Vaya noticia que daba de soltar Dina En fin, pues con esto... Con esto... Con este final Con esta noticia Dejamos el episodio de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad